Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. ¡Eso es Carlos Pasear! Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. A nivel internacional, la Fórmula 1 pasó por México con más de 150.000 personas en las tribunas y otra intensa pelea entre el equipo Red Bull y Mercedes-Benz. Max Verstappen tuvo una magnífica alargada para superar a las flechas de plata en el inicio para después quedarse con la carrera y aumentar a 19 puntos su ventaja en el campeonato. Lo escoltó Luis Hamilton y Sergio Pérez terminó tercero convirtiéndose así en el primer mexicano en subirse a un podio en el Gran Premio de su país. La próxima fecha será en Brasil el próximo domingo. El cordobés José María Pechito López hizo historia el sábado en Bahrein al terminar segundo en las ocho horas de ese país y lograr así el bicampeonato del Mundial de Resistencia. El oriundo de Río Tercero suma ya cinco títulos del mundo en su carrera deportiva y se posiciona como el mejor piloto argentino de los últimos 25 años. Este fin de semana se vivió una verdadera fiesta con una nueva fecha del Rally Argentino con una edición extraordinaria del Rally de Poncho que tuvo una gran respuesta por parte del público. La carrera fue la penúltima del año y otorgó los primeros campeones de la temporada 2021 como es el caso de Alejandro Cancio, quien ganó la General y consiguió su primer título a nivel nacional con el Skoda Fabia R5. Gastón Pastén fue cuarto en la clase Maxi Rally con Sebastián Landa debiendo desertar el día sábado por problemas de caja. La gran definición del Rally Argentino será del 10 al 12 de diciembre en Concepción del Uruguay donde se van a sumar el resto de los campeones a los que ya se consagraron, como dijimos, Alejandro Cancio, Alejandro Menéndez por su parte en la Copa Pirelli y también Toyo Balay que logró festejar en la Divisional Junior. El SuperTC 2000 corrió en Córdoba la penúltima de la temporada. Fue victoria del mendocino Berni Llaver con Chevrolet que dejó en el segundo puesto Leonel Pernia y en tercer lugar a Facundo Arduzzo, quien accedió a ese puesto luego de que Agustín Canapino fuera penalizado por partir fuera del cajón de salida. La gran definición será el fin de semana último de noviembre en Buenos Aires con un gran mano a mano imperdible entre Canapino y el piloto del Renault Sport Leonel Pernia. Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes, hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las olas, hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades, hay que hacer más turismo alternativo, hay que hacer valijas que te avisen que te olvidaste de algo, hay que... ¡Ey, espere! ¿Vamos de a uno? Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Bien, ahí está el informe. Por último, problemas para Tobías Martínez...